Seguimos con más de hecho en Costa Rica, muchas gracias por estarnos acompañando. En este momento me encuentro con Grambin y con Michael de la banda Atrios. Que bueno, venimos a hablar un poco pues de lo que ha estado realizando esta banda en los últimos meses, podemos llamar. Y también hay muchas cosas interesantes que vienen pues con ellos en el próximo año, también próximos días. Así que muchachos, muchas gracias por estar acá con nosotros. Es un placer para nosotros estar acá en este lugar compartiendo con ese gran programa. Excelente, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pero ya hablemos un poco tal vez para la gente que no nos conoce. ¿Qué es Atrios? ¿De dónde salió Atrios? Bueno, Atrios es una acupación que ya tiene como el primer de enero del 2007. Ya tiene sus tres años de estar caminando. Estamos tocando un género heavy power metal, más enfocados a lo que es el power. Ya tenemos años de darle y nuestra meta es seguir en esto. Primero de enero. Curioso, curioso. Está curioso, sí. Sí, ese día. Después de la fiesta de año nuevo. En realidad ya venía planeándose con algunos compañeros, músicos, amigos. Entonces el mismo 31 fue el día como que todos estuvimos libre para reunirnos esa noche, hablar del proyecto. Y el mismo primero fue un día de ensayo full para comenzar a darle con todas las ganas. Y a partir de ahí Atrios nació y hasta el día de hoy estamos trabajando en el proyecto. ¿Qué han venido realizando? Sé que están metidos en el estudio, están trabajando en algunas pesitas por ahí. Háblenos de lo que han venido, de lo que han estado haciendo. Claro que sí, estamos grabando en este momento en el estudio de grabación, valga la redundancia, perdón. Estamos ya trabajando un EP, un demo de seis canciones que esperamos salga, Dios mediante, en diciembre o enero de este próximo año, si Dios lo permite. Y con eso poder dar a conocer realmente qué tenemos, ¿verdad? Te presentamos un demo ahora, tal vez suena de fondo, para que la gente vaya teniendo la idea de la influencia que vamos desarrollando. Ese es uno de los grandes proyectos que estamos trabajando, aparte de un par de giras. Precisamente, esto es lo que les iba a preguntar, tal vez háblenos un poco de estas giras que vienen, que me contaron que incluso van para afuera del país, entonces también para que la gente esté informada de esto. Ok, gracias a Dios se han abierto puertas grandes acá, tanto nacional como fuera del país. Si Dios lo permite, estaremos yendo en enero hacia Perú, estaremos en Lima y en dos conciertos, en dos presentaciones. Entonces, las fechas no las tenemos establecidas exactamente, pero ya está confirmado el viaje para allá. Después, si Dios lo permite, en abril estamos haciendo un viaje por Centroamérica, vamos para Nicaragua, Honduras y El Salvador. Un manager nos está ayudando con esta gira, está programando todas las fechas, está actualizando todo, ya está conversado. Detalles, es lo que falta de correr aquí y allá, pero estamos muy prontos ya para destinar el viaje para allá. Por eso el demo tiene que estar pronto para poder ir allá con la musiquita, con la música, listo, para, exactamente. Bueno, y tal vez si presentamos a que Michael se desempañe, también, bueno, todos en realidad, vénganse una vez, la verdad. Aquí están parte del grupo, no está todo porque no pudieron venir por cuestiones laborales, pero acá está todo el grupo y muchas veces se hacen como por acá porque ahí no los van a ver por aquí. Estos son los demás muchachos de Atris, bueno, faltan dos, ¿verdad? Sí, faltan dos. Tal vez sí, si nos presentamos todos y, pues, ¿qué instrumento toca? Ok, bueno, mi nombre es Michael y tengo ya poco de estar en la banda, yo toco la batería. Excelente. ¿Y compañero por acá? Buenas, mi nombre es Daniel, toco la guitarra, ya tengo cinco años de edad de la guitarra, ahora por dicha, tengo la dicha de jugar con estos compañeros. El amante de Coco Funka, que por cierto, ahorita vamos con... Yo sé que ahorita nada que ver con el género, pero sí, es bueno apoyar la buena música. Aquí estamos todos para apoyar la música nacional. Muchísimas gracias. El nombre, ¿tu nombre, hermano? Pablo. ¿Tocas? El bajo. Excelente. ¿Faltan? El vocalista. ¿Vocalista? Y el tecladista. Excelente. Bueno, ahí están. Muchachos, aparte de esta gira, que ya tienen planeada y casi segura ya para ir a estos países, ¿qué viene para ustedes? No sé si ya tienen después de sacar este EP, pues, planes de grabar ya un disco en serio, si realizar otros conciertos. No sé si van a tener alguna presentación acá en nuestro país, como también para que la gente se acerque y pueda ver el trabajo de ustedes. Claro que sí, confirmado, tenemos el 16 de octubre en Sarchí, allá de Alajuela, para los que se quieran llegar, el salón queda de Sarchí Sur, de la Telería Pirro, 150 metros hacia el norte, para los que se quieran llegar, el sábado 16 de octubre a las 6 de la tarde comienza la actividad, ahí estaremos dando una presentación. Luego nos invitaron en noviembre a un festival que va en Palmares y la banda está junto con otros grupos colaborando, estamos organizando lo que se llama un Villamaría Fest, un festival Villamaría que es muy común allá en Sarchí, es muy común por allá en toda la gente. ¿Todos son de Sarchí? En realidad no, es más, si te decimos, te asustás, somos de larguísimo todos. ¿A dónde son todos? Ok, mi persona y el vocalista somos de Sarchí, el tecladista que no está acá es de San Juanillo de Naranjo, ok. ¿Queda llegando a Sarchí? Sí, más o menos. Ok, mi amigo Michael. Bueno, yo soy de San Paravos. Es Cotterradio, el compañero, entonces. Yo vengo de Río Frío. Saludos para toda la gente allá. No, en Río Frío tenemos buena gente que nos observa, así que saludos. Todos mis amigos, ahí un saludo y un saludo. ¿Vos? Yo de Turiado, un saludo. Ahora, la pregunta que me nace en este momento es cómo se conocieron. ¿Cómo rayos hacen para ensayar? ¿Cómo demonios hicieron para ensayar, para conocerse? ¿Para verse? ¿Dónde? ¿Cómo? Ok, ok, es buena pregunta. Quizá yo he sido el culpable de todo eso, ya que en tantos toques, antes de estar con Atres, tal vez comenzamos con un grupo llamado Redentor, con el cual tuvimos oportunidad de tocar en muchos lugares y a través de ello, digamos, conocí a Michael, Daniel fue cuando mi niñez lo conocí y después ya que crecimos y volví al pueblo, vi que tocaba muy bien guitarra y tenía una influencia similar a la nuestra, entonces le presenté la oportunidad y se dejó venir desde Río Frío hasta Sarchí a ensayar. ¿Dónde ensayan? ¿En Sarchí? En Sarchí. ¿Vas hasta Sarchí? Dígame eso a mí, ¿verdad? Sí. Bueno, sí. Por cierto, yo tocaba en un grupo con unos amigos allá igual, se llamaban los que siguen, por cierto. Ajá. Música así como alternativa y... Y ahí, man, terminamos ahí y ya, y ahora ya me viene con este ejemplo, un poquito más bien. Bueno. Saludos para ellos, por cierto. Esto es amor a la música, creo. Sí, sí. Es pasión. Es pasión a la música. Y yo que me quedo que tengo que ir a estas avenidas, no puedo decir nada. Bueno, muchachos, muchas gracias por haber estado acá, mucha suerte en todos los proyectos que vengan, esperamos tenerlos de vuelta cuando ya tengan EP, ojalá puedan sacar también un videíto también para que la gente... Te comentamos, así rápidamente, que si yo permite, ya este domingo en ocho nos reunimos con un publicista, tomar fotos para el Facebook, para los que quieren visitarnos en Facebook, dice Atrio 7, y ahí te va a salir el Facebook, acá de la banda, vas a ver fotos, vas a estar escuchando la música, con ese publicista vamos a terminar apenas la grabación del EP, vamos a ver si sacamos un video para poder sacarlo al aire, y se está trabajando en eso, se está trabajando en eso, entonces creo que dentro de poco, si nos da la oportunidad, estaremos por acá presentando ya lo que es el video, y proyectos más concretos, también más definidos, que es muy importante para nosotros poder presentarlos antes, como ustedes. Excelente, bueno, de verdad esperamos tenerlos pronto de vuelta para presentarles sobre todo a la gente, que es la que ve el programa, y parte del trabajo que ustedes hacen, tanto musicalmente, y cuando ya puedan realizar el video. Así que bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros, y suerte en la gira, suerte con el video, suerte con los viajes, para los ensayos. Y bueno, y vámonos con Cocofunca, a que el compañero aquí le cuadra mucho a la criminal, que por cierto... Si nos quieren invitar a un tío de Cocofunca ahí, que nos metan ahí, si quieren, hacemos un versus ahí. Se puede dar contacto ahí por aquello. Vamos a tener que hablar ahí con Sotela, o no sé, con Javier Arce, tal vez. Con todos los compitos, así que hablar ahí. Vamos a tener que introducirlos dentro de la música nacional, muy bien. Bueno, vamos a ver entonces con Cocofunca, por cierto, ya viene con disco, ya está a punto de salir Salud para la gente de Autómata, que le está grabando el disco a Cocofunca. Ya viene próximamente material que vamos a estar presentando, por supuesto, acá en Hecho en Costa Rica. Vámonos con esto que se llama La Criminal, La Criminal pertenece a un EP que sacó Cocofunca hace un añito y medio, más o menos. Regresamos con más de Hecho en Costa Rica, tenemos más en el programa del día de hoy.